Cierre bajista para el IBEX 35 este martes. El selectivo español ha perdido un 0,65% y ha perdido el nivel de los 8.800 puntos, lo que le aleja de la posibilidad de superar la resistencia que tiene en el corto plazo en niveles de 8.840 enteros. Las ventas han sido generalizadas en las bolsas mundiales y, más importantes, en Wall Street, donde los inversores miran de cerca la rentabilidad del bono americano a 10 años, que ha subido hasta el 1,83%, máximos de 2 años. Además, el petróleo también preocupa porque el petróleo Brent ha marcado máximos desde 2014 cerca de 88 dólares por barril. Además, los resultados de Goldman Sachs han sido mal recibidos por los inversores con un desplome de sus acciones. Todo ello mientras en España los inversores esperan las cuentas de Bank Inter, que se conocerán este jueves. Gracias por ver el video.